Nosotros el día 24 de octubre presentamos nuestros documentos ante la Inspección del Trabajo y ante la empresa para dar inicio a la negociación colectiva de este año. Nuestra empresa quedó en respondernos el día 7 de noviembre, por lo cual nos acercamos a esa fecha y la respuesta de la empresa fue un rotundo no. Durante el mes de noviembre fue el tema de las conversaciones en la mesa negociadora. Lamentablemente nuestra empresa no lo escuchó, los incrementos que nos está dando son bajísimos, por lo cual el 2 de diciembre se votó la huelga, con un 96% de aprobación de parte de los socios que están en el sindicato. Hoy día 13 de diciembre, la huelga ya se hizo efectiva a nivel nacional. Lo que nosotros buscamos es que nuestra empresa nos valore, que la Corporación de Banco Estado vea el sacrificio que hacemos nosotros acá en Servio Estado.